Hola, me llamo Marían y hoy os voy a hablar de la lavadora Beko modelo WR-V661185, dentro vídeo. Deciros que esta lavadora tiene una capacidad de 6 kilos y 1200 revoluciones, dispone de 15 programas y destacaría entre ellos el programa de lavado rápido en 28 minutos, nos lava a 30 grados dejando las prendas totalmente limpias, deciros que esta lavadora tiene un fondo de 44 centímetros con lo cual se puede colocar en cualquier lugar porque es más reducida que cualquier lavadora, eso no quiere decir que el tambor sea más pequeño sino que en las dimensiones de la lavadora son más reducidas. Dispone de bloqueo para niños, ideal para los peques de la casa y protección antifugas de agua. ¿Qué quiere decir con eso? Que en el caso que se derrame o se desborde la lavadora lo que hará es parar y no se desbordará más agua. Hasta aquí os he contado de la lavadora Beko, en el caso de estar interesados os podéis meter en nuestra web en esperclima.es y ahí y encontrarla al mejor precio del mercado. ¡Os espero!